Sean bienvenidos a este su horóscopo semanal. Soy Uriel y los saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy los invito a que se suscriban a mi canal, le den clic en la campanita para que les lleguen las notificaciones de todos los videos que se suben cada semana. Comenta, comparte y dale me gusta a los videos. Comenzamos. Para ti Acuario, en esta semana te dice el tarot que ha llegado el momento del crecimiento espiritual, ha llegado el crecimiento, esa madurez a tu vida. Hoy estás más que firme, has logrado muchas cosas en tu vida, estás satisfecho, estás satisfecha con lo que has logrado. Hoy únicamente estás buscando como esa estabilidad espiritual, estás buscando esa paz, esa tranquilidad. Ya has trabajado mucho, ya has hecho muchas cosas. Hoy únicamente estás buscando esa paz, esa tranquilidad. Estás buscando el apegarte a nuevas personas que sabes que te van a ayudar a tener éxito, a tener prosperidad. Estás por muy buen camino, signo de Acuario. Esta semana te sientes confiada, te sientes confiado. Estás agradeciendo todo lo que ha llegado a tu vida a lo largo de esta semana. En el negocio y el trabajo te dice aquí el tarot que están por llegar grandes propuestas, están por llegar esas alianzas. Es una muy buena semana en la que tú puedas hacer alianzas, en la que tú puedas cerrar contratos, firmar nuevos contratos. En tu trabajo está la oportunidad de un ascenso, está la oportunidad de poderte mover hacia otro lugar que te dé más satisfacción personal, en la que puedas desempeñar un poco más lo que a ti te gusta en la cuestión laboral. Estás también por buen camino, estás brincando muy bien. Todas esas trabas que en algún momento se te llegaron a poner esta semana es de concretar principalmente negociaciones, de concretar, finiquitar incluso algunos pendientes económicos o laborales que tú ya tenías compromisos con alguien más. Así que es una muy buena semana para el negocio, el trabajo. En el amor te dice el tarot por parte del universo que posiblemente en esta nueva relación en la cual tú te estás dando la oportunidad de conocer a esta nueva persona, te estás esforzando de más. Estás haciendo que esta persona vea algo que no eres. No te esfuerces en atenciones, no te esfuerces en tiempo, en dedicación, cuando tú no lo eres. Lo estás haciendo porque te da miedo volver a quedarte solo o sola. O volver a fracasar en esta nueva relación. Yo te voy a decir una cosa, signo de Acuario. Si tú te muestras tal y cual eres, la persona con la que estás te lo va a agradecer y vas a ver que vas a tener una bonita relación. El tiempo que dure, vívelo, vive el momento. Disfruta todo lo que venga en tu vida a lo largo de esta semana. Si te encuentras en un periodo en el cual estás compartiendo tu vida con alguien o estás casado, aquí te dice el tarot que te sientes ya muy cansado, te sientes muy agotado por siempre ser tú el o la que está como invirtiendo en la relación dinero, tiempo, esfuerzo, amor, comprensión, tolerancia, respeto y no recibes nada. Entonces ha llegado el momento de que te sientes con tu pareja, pongas las cartas sobre la mesa y expreses lo que tú estás sintiendo, pidas lo que tú necesites, pero ojo, lo que tú pidas es lo que tú estás dispuesto a dar. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el tarot, no te preocupes, no cargues emociones, empieza a liberar las emociones de las relaciones pasadas, empieza a liberar todas esas malas angustias, déjate llevar por las cosas buenas que hoy te da el estar soltero o soltera. Libérate, lo que ya pasó, ya pasó, no hay manera de resolver, no hay manera de componer. Tú lo permitiste y la otra persona también lo permitió, por eso es que la relación terminó como terminó. Hoy tienes la oportunidad de sanar tu mente, cuerpo y espíritu. Dedícate a ti, date el tiempo que realmente necesitas para sanar tu cuerpo, para sanar tu mente, ejercítate, cambia de alimentación, modifica tus horarios, dedícate tiempo, amor, comprensión y tolerancia a ti para que después se lo puedas dedicar a alguien más. Ok, ahorita te voy a dar una receta para que puedas cortar toda esa mala energía, toda esa mala energía que ha estado fluyendo, pues a partir de que terminaste esa relación. Antes te quiero invitar a que si tú deseas una consulta personalizada o quieres ampliar esta consulta, me puedes contactar en el número telefónico o en las redes sociales que están en la caja de descripción. Ahora sí te voy a dar la receta. Yo te invito a que pongas un litro de agua, vas a poner en ese litro de agua menta, vas a poner a hervir menta, una vez que haya hervido la menta la vas a colar, la vas a poner en un atomizador, le vas a poner 20 gotitas de alcohol para que nos dure un poquito más y cada que te termines de bañar te vas a rociar con ese atomizador con agua de menta y vas a ver cómo vas a ir cortando toda esa energía negativa, vas a ir soltando esas cargas que no te permiten avanzar. En tu suerte te dice el universo que tu día de éxito y prosperidad es el miércoles, tu número de la suerte es el 21 y el color que te va a dar esa paz y esa tranquilidad es el color verde en cualquiera de sus tonalidades. Espero te haya gustado tu horóscopo semanal, soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.